Bienvenido a Pricot Jam. Hoy te muestro cómo cambiar una bombilla. A ver, cambiar una bombilla parece ser bastante fácil y realmente lo es. Pero por un lado tienes que ser lo suficientemente alto o necesites pues un pedestal o una silla o lo que sea para que puedas acceder a la bombilla. Siempre es recomendable que esté apagada. Así que así no. Antes de eso apagamos. Una vez que tenemos apagado la luz, ya podemos coger la bombilla. Lo sujetamos en la parte de arriba de su rosca para hacer fuerza contra el giro y giramos la bombilla en el sentido contrarreloj. Tantas veces hasta que nos sale. Y lo mismo al revés. Cuando lo queremos montar, la colocamos y giramos en el sentido de reloj. Giramos la bombilla hasta que tenga ya cierta resistencia y entonces no giramos más porque es suficiente. No la tenemos que apretar al tope porque se podía romper. O sea que, para que lo entiendas bien, sí que se tiene que fijar bien que ya necesites cierta fuerza, pero no sobrepases este momento. Y con eso hemos cambiado la bombilla. Esto ha sido todo para hoy. Si tienes alguna pregunta o comentario acerca de eso, por favor, pónmelo debajo del vídeo. Si te ha gustado el vídeo y quieres ver más así, por favor, dale un like. Suscríbete aquí arriba al canal. Y aquí te dejaré otro vídeo para que puedas ver más tutoriales aquí en Pricot Jam. Hasta el próximo tutorial. ¡Adiós!